Nuestro centro de innovación es un espacio de puertas abiertas. Cuando hablamos de puertas abiertas, quiere decir que aquí nos encontramos con emprendedores, con instituciones, con clientes, con universidades, y los invitamos para que nosotros, a través de nuestras metodologías, les ayudemos a resolver retos específicos y ellos también, en la retribución, nos colaboran también con retos que tenemos aquí internamente en el banco. Estoy viendo con bastante expectativa que el banco, puntualmente, está generando esta estrategia. Y definitivamente Colombia es un país que requiere de esto, requiere que el sector privado empiece a generar cultura de innovación, cultura básicamente de que las instaladas puedan trabajar y puedan tener apoyo a nivel financiero. Y el FinTech no es nada diferente que empresas que lo que hacen es vender temas de finanzas, pero a través de la tecnología. Y en ese sentido para nosotros es muy relevante conocer todos los emprendedores que están dedicados al tema FinTech. Nosotros los invitamos básicamente para que ellos, a través de sus emprendimientos, nos ayuden a resolver problemáticas que tenemos en temas de productos, en temas de clientes, en temas de procesos. Digamos que nos da nuevos campos de acción para poder plantear procesos y proyectos distintos a los que generalmente manejamos y planteamos. La construcción siempre tiene que ser colaborativa, ¿no? Bueno, me gusta mucho que ellos no se quedan solo con el conocimiento interno, que obviamente es muy importante, pero digamos que están en la búsqueda de las personas que están afuera, de las personas que de pronto son clientes, que han sufrido, que han vivido, como todo el tema, digamos, financiero desde otros puntos de vista, que no están como sesgados por la sombrilla de lo que es trabajar en el BVA. Para nosotros es realmente maravilloso que el MinTech nos haya invitado a este evento, que nos haga parte como tal del Tour de la Innovación. Es la primera vez que participamos y para nosotros es algo muy relevante.